Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hoy es 29 de diciembre, ya se está acabando el año, pero no quería dejar que pasara el año, que concluyera el año, sin hacer alguna observación por esta polémica que se ha presentado en los últimos días con una decisión de la ficción, no puede llamarse de otra manera, de la vigencia de la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015, precisamente por lo que se está hablando del cambio del reglamento para la transición. Recordemos que cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Guayó, se invocó el artículo 233 de la Constitución para que Juan Guayó se encargara de la presidencia de la República de manera interina, en ocasión a la vacante que se había ocasionado por la ausencia del presidente de la República. Recordemos que a Nicolás Maduro se le venció el perigo y se le desconocieron las elecciones de aquel 20 de mayo del 2018. Y bueno, en el 2019, cuando asume el Guayó, asume la presidencia de la República como presidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, en ese momento se sancionó un reglamento para la transición de un reglamento que a ningún modo de ver tampoco tenía por qué reglamentar la Constitución, la Asamblea Nacional. Pero bueno, este lunes se aprobó en la Asamblea Nacional, en primera discusión, no sé si ya pasó a segunda discusión, la modificación del reglamento. ¿En qué consistió esa modificación? Quitarle atribuciones al presidente de la República, para ellos el interino, de no poder disponer ni representar a la República en los asuntos para los cuales antes sí estaba facultado previa aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora es un interinato conjunto, mixto o una junta de interinato, si vale la palabra. Mire, amigos míos, esas modificaciones que se le han hecho al reglamento de transición o esas acciones o esos disgustos o esas incomodidades en el seno del G4 son productos únicas y exclusivamente a intereses crematísticos, no para provocar el cese de la usurpación, sino para garantizar que el manejo de los recursos de la República, de Venezuela, por parte del interino o la junta del interinato pueda darse sin mayores contratiempos y sea repartida pues la administración. Mire, aquí no hay ningún interés distinto al interés económico, vamos a estar claros, no es porque se quiere provocar la transición, la salida, aquí es los mueve, los mueve el interés crematístico y eso es reprochable de todo punto de vista. Por eso debemos, no sé qué decirles, ¿ves? Porque, o sea, no sé qué otra cosa decirles que no se haya dicho. Estamos hastiados del gobierno, pero también estamos hasta la coronilla de este bendito interinato que para mí es una ficción. Ni la Asamblea Nacional del 2015 ni esa figura del interino deben permanecer porque eso es una soquetada, mejor dicho, es una vacabundería, darle la posibilidad que muevan. Todavía no han dicho por qué razón si se había desconocido una deuda. Este G4 autorizó pagar los bonos 2020, ¿se acuerdan? De PDVSA. Bueno, muchas cosas extrañas han venido sucediendo desde el punto de vista administrativo. Para mí, aquí no existe Asamblea del 2015, no existe el gobierno interino y por supuesto sabemos frente a quién nos estamos o frente a quién estamos, quién está en Miraflores y todas estas cosas. Ustedes saben que si en realidad esta gente hubiese querido hacer algo que no levante sospecha, acordar mediante un acto administrativo, un acto de gobierno, no sé si se le puede poner el nombre de la Asamblea Nacional, colocar en un fideicomiso hasta el cese de la usurpación, como ellos lo han denominado, todos los bienes de la República o todos los bienes de la República que están en posesión o en territorio de aquellos países que bajo una ficción de lobistas ha reconocido a Juan Guaidó. ¿Por qué? Reconocen a Juan Guaidó para el manejo de los bienes de la República que se encuentran en esos países, pero cuando se trata de algún acuerdo entre gobiernos no se comunican con Guaidó, se comunican con el usurpador para seguir poniéndole el nombre, se comunican con Nicolás Maduro, no con Juan Guaidó. Entonces, ¿en qué vamos? Para la administración de los recursos, si es Juan Guaidó o ahora la Junta esta interina o ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Aquí no se habla claro. Aquí, y olvídense que solamente Venezuela son los corruptos. No, en todos los países hay corruptos. Es donde se están llenando los lobistas, esos que hacen lobby para que sea reconocida o la Junta de Transición o el gobierno de transición o la figura del interino con, bueno, esos hacen negocios, esos tienen sus honorarios. Entonces, mire, ya no, ni provoca seguir hablando ni del interino, ni de la Asamblea esa del 2015 que ya cesó, ok, ya precluyó su ejercicio constitucional ni tampoco, por supuesto, aquí lo que tenemos, mire, amigos, todos ustedes, que ya comienza un nuevo año. Tenemos que exponer todo nuestro empeño para hacer lo mejor de nosotros, para poner lo mejor de nosotros, para comportarnos como buenos ciudadanos y ir sembrando conciencia en la educación. Tenemos un gran reto por delante, un gran reto con esa generación que se está perdiendo o esas generaciones que se están perdiendo. Tenemos que sembrar principios, valores, educación, que no solamente educación es darle un título a alguien de abogado, diseñero, de médico. No, educar en valores. Ahora está en juego, en cuestión, por allí, está agarrando gran auge. La cuestión es la identidad de género. Sobre eso tenemos que nosotros ponernos de acuerdo para formar o inculcarnos, reforzar los valores y las tradiciones y las costumbres venezolanas. El hombre es hombre y la mujer es mujer desde el momento de la concepción. ¿Qué es eso? Vale, que la gente va a escoger el sexo después cuando tenga uso de razón. ¿Cómo es eso? Que si usted va a presentar a un niño, la partida de nacimiento no tiene un sexo definido, sino hasta que él lo escoja. ¿Qué es eso? Vale, hombre es hombre y mujer es mujer. Ah, que respetemos las preferencias sexuales de cada quien, eso es otra cosa. Que a un hombre le guste otro hombre, eso es asunto de ellos. O que a una mujer le guste otra mujer, que se ponga a vivir, eso es asunto de ellos. Pero ellos, o esa nueva ola ideológica, no se nos puede meter en los colegios a los niñitos para inculcarle tal cosa. No, señor, al niñito hay que educarlo como nos educaron a todos, con principios de varones. Eso es y punto. Y ya está con el respeto a la mujer igualito, la mujer recatada con respeto al caballero. Esas son las costumbres que nosotros tenemos acá. Entonces, amigos míos, les deseo feliz año y vaya. Tenemos que tener sentido común. No dejarnos embaucar, ni por esta gente del PSV, ni tampoco por esta gente que quiere ahora que el interinato, la junta interina. Por Dios. Apretado abrazo para todos ustedes.